Y tú que te creíste, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado, de todo te reías, hoy empleas cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido, vendimos caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás aclamado, qué lástima me das. Maldito corazón. Maldito corazón. Me alegro que ahora sufras. Maldito corazón. Maldito corazón. Maldito corazón. Maldito corazón. Maldito corazón. No vuelvas a apostar.